En este tiempo, que fue bastante dinámico y muy rápida la decisión del gobernador de aprobar y autorizar este tarifazo en el servicio del agua y servicios cloacales, nos dimos cuenta que faltaba una pata muy importante para nosotros, que es la participación ciudadana en la definición de estos actos administrativos de gobierno que son tan importantes y que impactan fuertemente en el bolsillo del pueblo trabajador, en general, incluso de la industria que utiliza el servicio de agua para su producción. Entonces nos parecía importante ampliar la presentación que hizo el pasado lunes Nicolás Rochas junto con otros legisladores de Frente para la Victoria y la Asociación de Defensa del Consumidor de Río Negro, que se llama Decoro, y en ese sentido ampliamos la requisitoria o el amparo colectivo presentado por Nicolás en el sentido de solicitar que el gobierno de la provincia de Río Negro inicie una ronda de consultas con la ciudadanía, con las asociaciones de consumidores, en un instituto fundamental para la democracia y para la acción de gobierno, que son las audiencias públicas. Así que en ese sentido es la presentación que vamos a regresar ahora dentro de unos instantes en el Superior Tribunal. Y acá las partes están claras, de un lado un gobierno que moro arbitrario, desproporcionado, inconsulto, aplica este terrible tarifazo al bolsillo de los rionerinos, y por otro lado las asociaciones de consumidores, los integrantes del Frente para la Victoria y las distintas fuerzas vivas de una sociedad que dice basta, paremos un poco la mano con las tarifas, paremos un poco con la escalada de precios en los bolsillos que no llegan a fin de mes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dicho que de esta forma no se puede incrementar tarifa, por favor, escuchen, ya si no escuchan a la gente, escuchen por lo menos la Constitución o lean los títulos de los diarios, no puede haber tarifazos sin audiencias públicas.